¡Vamos, rumbero! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! ¡Vamos, rumbero! ¡Que la rumba ya va a empezar! Gracias.